Una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo sino, la amistad Y era luna para disfrutar, sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos Que eran todo lo que te hacía falta para dar el camino Ante todo siempre la amistad, la familia podía esperar Hasta que un día te deje la vida más solo que nada He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el campón Como ha cambiado la vida Mi padre cuenta razón Donde se fueron las cosas que solíamos hacer Aún es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder ¿Te acuerdas? Hace unos años tanta risa Disfrutamos y el mañana nos pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad Y me pido dentro de la pesadilla Una noche se cumplió la profecía Y un silencio mortal Empiezas a notar que nada será igual Te despiertas cualquier día Y tus caras de la pista de la noche que pasaste ayer Y sientes que el agujero está más cerca Que lejos toca ahora ya retroceder Cuando ves tu cara dentro del espejo Y presientes que tienes muy mal aspecto Y empiezas a pensar He de recuperar lo que he dejado atrás He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el campón Como ha cambiado la vida Si, mi madre cuanta razón ¿Dónde se fueron las cosas que solemos hacer? Aún no estoy gritando pa' coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Una mañana perdí en el pueblo Porque tu cara ya no sé dónde está Quizás sea fumado No la sube hallar Y ahora me encuentro que apenas me queda nada Tu recuerdo, tu alegría, carcajada Tu forma de pensar No me pienso olvidar ¿El coño dónde estará? He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el campón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón ¿Dónde se fueron las cosas que solemos hacer? Aún no estoy gritando pa' coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Que no te quiero perder He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el campón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón ¿Dónde se fueron las cosas que solemos hacer? Aún no estoy gritando pa' coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder De Madrid a las 2.24 minutos del día 2 de mayo del 2012 Se proclama campeón del concurso vallezco Madrid con mi madre José Antonio Pérez González Es de Peñater, Guadalajara Y ya no es casualidad Esto es de verdad, González Arriba con ese trofeo Campeón Enhorabuena José Le dé fuerte la emoción Para el campeón de Madrid 2012 Campeón Alá